Música Música No parar de bailar, amigos, amigas, señoras y señores Tengo plazo de presentarme a Villar de Branco Esta es Diana Sé que soñaste mil veces con otro mundo quizá con más suerte Y hoy solo es dolor, solo hay ilusión Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos Pero ¿dónde quedo yo? Ya tengo corazón por ti Ahora voy a respirar, tan profunda sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré, me supieron ahora, te despertaré cuando estén en las horas Ahora también no te soltaré, sigo que tú no te dejaré Mientras tengo corazón por ti uniré Te despertaré cuando el aire no llore, te despertaré cuando entiendes los cielos Escúchame, no te soltaré cuando entiendes los cielos De nuevo amanecer, doyme mi amor La vida ya me oculto a ellos Enseñaste a vivir de repente, mirar la vida sin fuego y de repente Al no arrendir mi amor, ya lo asomó yo Al no arrendir mi amor Nos salvamos lo bueno y lo malo Y eso mentiré, me toca dejarlo Al ser el fuerte yo, que haremos de valor por ti Ahora voy a respirar, tan profunda sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré, me supieron ahora, te despertaré cuando estén en las horas Ahora también no te soltaré, sigo que tú no te dejaré Mientras tengo corazón por ti uniré Te despertaré cuando el aire no llore, 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 te despertaré, sigo que tú no te dejaré Mientras busco al saldo nuevo amanecer, doyme mi amor La vida ya me oculto a ellos